Hola, buenos días, me llamo Carolina Smecha, aquí trabajo en el departamento de ventas en la empresa ECOOCNA. Hoy me gustaría decirles qué es lo que hacemos cada día. Llevamos más de 25 años fabricando productos de carpintería de alta calidad. Dentro de nuestros productos fabricamos ventanas, puertas, mosquiteras, persianas y también terminados para puertas de garaje, vallas y pergolas. Fabricamos ventanas y puertas de PVC, acero, aluminio y madera. Nuestra gama es muy amplia y nos permite encontrar soluciones para una gran variedad de todo tipo de edificios, estilos arquitectónicos y gustos estéticos. Producimos ventanas y puertas de PVC duraderos y resistentes a los daños mecánicos. Una gran selección de los colores y patrones permite combinar diferentes tijasquilos arquitectónicos. Las ventanas y puertas de madera que encontrará en nuestra oferta son de alta especificidad y de apariencia elegante. Sus propiedades naturales y su aislamiento térmico y acústico es una gran ventaja de estos productos. Las ventanas de aluminio son ligeras y duraderas. Esto nos permite crear las barreras que son muy populares en la actualidad. Las ventanas de aluminio se pueden utilizar en los edificios residenciales e industriales. Las ventanas y puertas de acero son de gran durabilidad y resistencia a los daños mecánicos y la corrosión. Se les monta interior y exterior de los edificios. Los clientes están satisfechos con su variedad, los colores y las grandes estructuras permiten dar más luz en el espacio. Como pueden ver, los productos de Coogna no son solo soluciones de estéticas y funcionales, sino una inversión de confort y seguridad.